hola amigos y amigas de youtube cordiales saludos a todos hoy les traigo un nuevo tutorial amigos el día de hoy vamos a ver cómo solucionar el error de la impresora la epson l495 este error cuando queremos imprimir nos sale un mensaje nos sale este error una almohadilla de tinta de la impresora está al final de su vida útil y no nos deja imprimir porque no sale este error este error nos sale porque ha llegado a su vida útil lo que son las almohadillas pero en sí es por el contador de las impresiones que ha llegado al límite entonces lo que debemos hacer es simplemente es resetear el contador de la impresora para poder seguir usando o sea resetar el contador a cero como de fábrica pero también es recomendable hacerle un lavado de las almohadillas acá vamos a hacer los dos procedimientos vamos a lavar las almohadillas y también vamos a hacer el reseteo para que ya no nos salga el mensaje de el error de almohadillas yo voy a dejar lo que es el enlace en la descripción del vídeo el programa para usarlo así también como amigos si ustedes no quieren lavar las almohadillas simplemente quieren resetear y seguir usando su impresora de repente no tienen tiempo pues simplemente avanzan el vídeo hasta donde que yo comienzo con el el reseteo cómo usar el programa bueno vamos a comenzar lavando esta almohadilla amigos tenemos acá la impresora la epson l495 primero que tenemos que hacer es desconectar el cable de datos el cable usb y lo que es el cable de alimentación de energía vamos a desconectar vamos a sacar estos dos tornillos acá lleva dos tornillos para poder retirar lo que son el recipiente de las almohadillas retiramos esto en esta parte de acá va lo que son las almohadillas para retirar esto lo empujamos hacia nuestro lado ya está y sale de una forma fácil y rápida lo que son las almohadillas acá tenemos estos son las almohadillas acá lleva las esponjas esto lo vamos a lavar en este momento ya ahí está esto todavía no está muy lleno hay otras impresoras así que ya están llenos lo que son los recipientes y está lo derrama la tinta en este caso esto todavía no ha llegado al límite y amigos vamos a comenzar lo que es hacer el lavado vamos a retirar lo que son las esponjas en este orden y ah ahí está ahora sí vamos a comenzar a lavarlas no podemos exprimir no hay problema amigos es recomendable que ustedes usen guantes antes de hacer esto porque se van a manchar todo toda la mano con esta tinta amigos no olviden de suscribirse a mi canal de en el que me gusta y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando yo suba unos vídeos así también amigos compartan este vídeo una vez que hemos lavado amigos ahora sí debemos dejar secar lo podemos colocar en el sol o también podemos dejarle un ambiente y que seque naturalmente ahora amigos sólo esperar que seque en estas almohadillas para volver a colocarlo amigos una vez que tenemos seco lo que son las almohadillas nuevamente lo vamos a colocar en su sitio correspondiente están así a medida que la se va llenando la tinta estos van a ir esponjando se una vez que tenemos las almohadillas lavadas limpias lo vamos a colocar nuevamente hacemos el mismo procedimiento vamos a colocar vamos a colocar vamos a colocar y Bien. Ahora sí, amigos, vamos a conectar el cable de alimentación de la impresora. Y también el cable de datos. Amigos, una vez que hemos finalizado de realizar el lavado de las almohadillas, lo que nos toca hacer ahora es el reseteo de la impresora. Este es el paso más importante que tenemos que hacer porque no solamente... Porque al lavar las almohadillas no se soluciona el problema del error de las almohadillas. Y eso simplemente es para tenerlo limpio. Lo más importante es hacer el reseteo del contador de las impresiones. Por eso es que nos sale ese mensaje, porque ha llegado al límite de las impresiones. Entonces, antes de descomprimirlo, vamos a deshabilitar nuestro antivirus. Si ustedes tienen un antivirus, por favor, deshabilítenlo por completo. Y voy a deshabilitar lo que es el Windows Defender. Una vez que tenemos deshabilitado el antivirus, ahora sí, clic derecho. El enlace yo le voy a dejar lo que es en la descripción del video de este programa para que ustedes puedan descargarlo desde el servidor de Google Drive. Ya, extraer aquí. Nos va a pedir una clave. La clave es del 1 al 6. Y le damos clic en Aceptar. Ya tenemos el programa descomprimido. Lo vamos a abrir. Dentro vamos a encontrar cuatro archivos. El primer archivo que vamos a ejecutar es este programa. Ya debe estar encendido su impresora. Ejecutar como administrador. Clic en Sí. Ya está. Amigos, si en caso de ustedes no carga esta ventana o les sale un mensaje CRC ChecksunError, les recomiendo que cambien lo que es la fecha de su sistema al 8 de septiembre de 2017. Ya. 8 de septiembre de 2017. Ahí sí les va a funcionar. Ya. Una vez que tenemos abierto, abrimos el otro archivo que es el Kagen. Ya. Minimizamos esto. Ya tenemos las dos ventanas abiertas. Les debe cargar de esta manera. Ahora. Este código que está acá. Lo copiamos. Y lo pegamos donde dice Licencia ID. Y escribimos, por ejemplo, la L495. Este programa también es para la Epson L395. Ya funciona para esos dos modelos de impresoras. Una vez que hemos escrito, le damos clic en Nuevo Key. Copiamos esto que nos aparece acá. Y lo pegamos donde dice Enter Key. Ok. Acá. Control V. Y le damos clic en OK. Ya tenemos abierto el programa. Ahora sí, podemos cerrar esto. Hacemos clic en Select. Acá ustedes eligen el modelo de la impresora. Yo tengo lo que es la Epson L495. Si ustedes tienen la L395, también funciona para esta impresora. Acá ustedes seleccionan el puerto. Le dan clic en OK. Se van a este botón. Luego nos vamos a esta opción. Le damos clic en OK. Habilitamos esto. Le damos clic en Check. Nos sale que hemos usado 2304 páginas. A ustedes les puede salir 6000, 7000, 10,000. Ya. Seleccionamos nuevamente y le damos clic en Inicializar. Acá le damos clic en Aceptar. Aceptar. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es apagar nuestra impresora. Le damos clic en Aceptar. Aceptar. Lo volvemos a encender. Con esto, amigos, ya hemos solucionado ese error de lo que es de error de almohadillas. Ya vamos a poder imprimir. Normal. Lo hemos reseteado lo que es a fábrica, el conteo de las impresiones. Así que nuevamente vamos a poder usarlo de por vida. Como pueden observar, si yo hago un chequeo nuevamente, ya no me sale nada porque ya hemos reseteado el contador. Ahora sí podemos cerrar y usar nuestra impresora. Bueno, amigos, con esto hemos finalizado este tutorial de hoy. Si les gustó el video, denle clic en Me Gusta. Y no olviden de suscribirse a mi canal. Hasta pronto y cuídense mucho.